Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 15 y esta vez en un pack opening de 12 sobres de 100.000 monedas Vamos a ver, vamos a ver porque es más de un millón de monedas en estos sobres Espero conseguir por lo menos algunos tos, ¿no? de los más tochos de estas ligas Solo con Ibra ya recuperaríamos todo lo invertido en estos 12 sobres, ¿no? Así que espero por lo menos recuperar la mitad, ¿no? Digo yo, no estaría mal si tocan 2 o 3 tos así potentes, pues ya recuperaríamos Pero voy a dejarlos todos porque estos sí que son muy tochos, ¿no? y siempre suele haber algo Así que vamos con el primero, vamos a ver si podemos conseguir pues a uno de estos, ¿no? Pogba, Tevez, Ibra, me molaría mucho Ibra, así que vamos con el primero, venga Me cago en chaval, Pirlo, en serio Vamos a dejarlo por ahí, vale, acabo de abrir la cuenta esta Vale, a ver que hay por aquí, rapidito Y ya voy cambiando Que si no, vale, no hay ni uno que valga la pena, ¿no? Me parece que no No me dan casi por estos así que descarto directamente Venga Vamos, siguiente, siguiente vegasobre Vamos, estos van rapiditos Espero que sean mejores que el primero que he abierto Porque, madre mía Muller Madre mía, pues bastante flojitos Vamos a dejar a Terry Desnater no me dan casi, así que David Luiz Pedro Muller ¿Quién más está por aquí? A ver Dumbia Y Sánchez Bueno Por lo menos hemos recuperado ahí un poquito Son 100.000 monedas Que es bastante lo que Lo que perdemos Pero vamos a ver Tercer megasobre No puede ser que Que no salga ni uno Aquí tiene que estar Tiene que estar el total aquí De los tres megasobres Vamos Vamos Buffon Sí señor Sí señor A ver A ver que vale Voy directo Voy directo Joder, tenía que estar Es que tenía que estar No valdrá mucho Porque los porteros suelen ser Eh Más baratos No, pero 70.000 160.000 No está mal No está mal Recuperamos ahí un poquito Lo Lo he invertido en estos tres megasobres Vamos a mandarlo al club Y después ya Me lo pasaré A ver Oh Que está Neymar también El de 87 Madre mía Esto sí que es un sobre Esto sí Unas 200.000 Más o menos Y vendo a los dos Supongo que sí que sacaría Eh Vamos a dejarlo por ahí A Vela Joder Este sí que ha sido bueno El El megasobre Este Es que los demás Madre mía Qué malos han sido Conco A ver si sacamos un poquito más Pero me parece que ya Eliseo No sé si saca Da igual Da igual Vamos Vamos con Tres más A ver si Más o menos salen Como este último Que no ha estado mal Y podemos conseguir Por lo menos Allí a tres o cuatro Tots ¿No? Vale pues vamos allá Tres megasobres más Venga A ver si conseguimos Pues alguno más Que no ha estado mal Ese último megasobre Neymar y Buffon Increíble Vamos Bueno Empezamos como antes Flojito Vamos a ver Que hay por aquí Clinchí ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Vale Voy a dejar simplemente Los que crean Que me van a dar algo Porque si no Tampoco me interesa Vale Fuera No sé si se me habrá pasado Alguien Es que como hay tantos Intento ir rápido Pues seguramente Algunos se pasen Pero vamos Tiene que estar ahí Vamos Otro Otro tot Rodríguez Tío Joder Navas A ver que vea ¿Qué más hay por aquí? Rakitic Vale El seco Estos no dan mucho Por eso los paso rápido Vamos Y este Venga Joder Igual que antes Se ve que es en el tercero En el que lo sueltan ¿No? Vamos Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Este no miro Voy a A ver Vale Se está abriendo Se está abriendo Voy a hacer como el otro día Que os molaba bastante Voy a pulsar Vale 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 No sé que hay Vale Mertesacker De momento Es un poquito lento Pero siempre Me dan un poco más De lo normal Voy a abrirlos así Porque el otro día Me tocó Silva así Y no sé Os moló bastante también Que los Que los abriera así De esta manera Vamos Tío Vamos No puede ser Puede ser Tío Tiene que estar ahí Ya le he dado la vuelta Que susto me ha dado Joder Bueno No está mal No está mal De este no dan mucho Joder A ver A ver Quien estaba por aquí Rodrigo Lo dejamos por ahí Es que Me parece que no dan mucho Pero bueno A ver que dan por este Es muy lento Es un defensa Bueno Joder Bastante flojitos Los de antes me han gustado más Sobre todo el tercero Vale Pues vamos allá Siguientes mega sobres Llevamos la mitad ya Así que vamos a ver Si estos mejoran un poquito Porque Quitando a Buffon y Neymar Los demás han sido Bastante malos Vamos Vamos Silva No dan mucho por ahí Antes si quedaban un poquito más Vamos a dejar a Pepe A ver Bartagli Quien más Quien más Arri Silva A ver quien por aquí De Godin no dan mucho Cuadrado Y ya está Bueno Voy a hacerlo así El último mega sobre Voy a hacerlo como antes Sin verlo Y Viéndolos pues uno a uno ¿No? Que Mola Mola cuando Aparece ahí de golpe No te lo esperas Vamos Siguiente Venga tío Vamos Vamos No está mal No está mal Vamos a ver que no me ha dado tiempo Casi ni a verlo Hola chaval Unir Hola chaval Dos tons y unir En un sobre Pero esto que es Y aparte está de Bruin Eriksen Madre mía Espera 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 Vamos a ver un poquito esto A ver lo que valen De momento No tengo a ninguno A ninguno de estos 20.065.000 Vale Uno por aquí Este 40.000 No 20.000 Seguramente por el mínimo Bueno no Este bastante bueno Este bastante bueno Porque es muy rápido Tiene 87 de ritmo Para ser defensa Este si que podría sacar bastante Madre mía Pedazo de sobre Esto si Esto si que me gusta Es que los demás 50.000 20.085.000 Madre mía Vamos a dejarlos por ahí Y así después Los encuentro más rápido Pero no veas No veas que sobre Madre mía A ver que hay por aquí Porque no lo he visto He visto simplemente a estos Esta cross Y ya está ¿No? Si Madre mía Increíble Increíble El sobre este Joder Conforme iba tirando Para la derecha Iban apareciendo más y más Venga Este si Último mega sobre De esta tirada Joder Esta si que me ha molado Pedazo de sobre Está abriendo ¿No? Vale Vamos Vamos Vale Voy a pulsar Vale Vale Venga Rosicky Ronaldinho Vamos 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 Tío He dado la vuelta ya No sé Es que como hay tantos Ahora Rosicky Danilo Vale Bueno El de antes es que ha sido muy potente No podían ser todos así Vale Últimos tres mega sobres Espero conseguir por lo menos a uno de estos cuatro o cinco tochos Porque es increíble El de antes ha sido muy bueno el sobre ese Porque eran dos tos y un if Que no estaba nada mal Recuperaba prácticamente dos sobres Lo menos en ese Pero quiero conseguir a Ibra Quiero a Ibra Es que no puede ser Y tiene que estar aquí Encima es mi cuenta esta La he dejado para el final Porque sabía que ibas a ir Ibra Así que vamos a ver Vamos a ver si sale ya de una vez este hombre Que no quieres a ir Es que no quieres a ir Vamos 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 Este ya lo tengo Pero No vale mucho No vale mucho Está A ver Alves Monco Está entre 25 y 50 Me parece Vamos a dejar a Montoya también Me parece que siempre dan un poquito más Está Lucas Carvajal Hart Bueno 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 Neymar Otra vez Joder No veas Últimamente En los dos Paco Penis Me ha tocado dos veces En los dos A ver 25.050.000 Bueno Lo dejamos por ahí No ha estado mal No ha estado mal El sobre este La verdad Ha estado bastante bien Pero quiero a Ibra Quiero a Ibra Y tiene que salir Tiene que estar ahí Vamos Vamos No voy a mirar Son los dos últimos Así que no voy a mirar Ninguno de los dos Venga Escuchado Ahora Vale Vamos allá No sé qué hay Espero que esté Ibra por ahí Vamos 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 Tío Gerviño ¿Quién era este? Vale No puede ser No puede ser No hay Todd Meier Normal Otra vez Tío No puede ser Joder Siempre sale este hombre Último megasobre Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Tío O Tevez o Ibra Uno de los dos Tiene que estar No puede ser Doce A ver Que pulse Vale No puede ser Doce megasobres De estos Y que no No consiga uno De estos dos Vamos Vamos Este poco a poco Vamos 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 Silva Otra vez Vamos tío No puede ser Tiene que estar ahí Es que encima Salen de los últimos He dado la vuelta Ya tío He dado la vuelta Ya me cago en todo Joder Bueno pues no ha estado mal Bueno chicos Iba a parar ya Pero como me quedan 500.000 monedas solo Voy a abrirlas Y pondré solo Los sobres que me toque algo ¿No? De estos de 15.000 Y a ver si podemos conseguir A uno de los tochos Que no me ha salido En 12 megasobres De 100.000 ¿No? Ni Tebet Ni Pogba Ni Ibra Que es el que quería El que más ganas tenía De que me tocara Pero bueno Voy a abrir unos cuantos Y ya os pongo Pues los que toque algo Y eso Y a ver si tenemos Suerte Y nos sale Por lo menos uno ¿No? Vamos allá A ver A ver ¿Con qué empezamos? Este lo pongo normal Sea lo que sea Madre mía Mirante Dios mío Bueno Pues Bastante malo Venga va Vamos 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 Ibra Sal de ahí Ya da una vez Joder Que nunca Es que nunca me tocan los tochos Siempre me tocan defensas Y curo Toma Toma Vamos No es Ibra Pero joder Vamos ya Vamos ya Ya era hora Joder Es que nunca me tocan estos tochos Venga a ver que vale este 500.000 Y un millón 200 solo Normal suelen ser más caros Joder 94 de ritmo 95 de regate 94 de físico Pero menuda bestia Tío Este hombre Hay que probarlo Pero ya Vamos a ver Hola Pero que hay un Ip También por aquí Pero esto que es Menudo sobre de 15.000 monedas Flipante Flipante Tengo muy mala suerte Con esto Nunca me tocan esto Me tocan todos los defensas Laterales Porteros Algún medio Vamos Vamos Silva Joder Otra vez Este vale una pasta Este también vale una pasta A ver si vale lo mismo Que la otra vez Cuando me tocó Eh Joder Es que Este tío No veas No veas con el Silva Venga A ver 320.000 520.000 Y está No está al mínimo Este tío Vale, vale De este sacaremos bastante Prácticamente lo que Lo que me he gastado Vamos Mandanda Tío Mandanda Iba a decir Mandanda Como siempre hago la coña Con mandanda Mandanda tío Madre mía Bueno No es muy caro Los porteros no No suelen ser Muy caros A ver si hay otro por aquí Por si acaso No ha tocado nada más Me queda solo para un sobre Así que Vamos allá Vamos a ver si sale algo Ya Lo dejo Porque no me quedan más monedas He gastado las 250 Me han tocado 3 tot Bueno Y después 250.000 más Y no me ha tocado ni uno Es lo que tiene Hay veces que te hinchas Hay veces que no sale ni uno Pero bueno Eso Ha estado bien Ha estado bien Sobre todo los sobres de 15.000 estos Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima